Cada cuatro años las personas de la Tierra del Té realizan una ceremonia que se basa en una carrera entre dos familias, la familia Wasabi y los Wagarashi, quienes eligen un corredor que representará a la familia en una carrera para decidir quién será el nuevo gobernante, la cual es una alternativa al método de elección anterior, donde tenían una batalla campal que solo provocaba daños y destrucción en el lugar. Actualmente la familia Wagarashi son quienes están en el poder y quieren seguir manteniendo su dictadura, por lo que tienen contratados ninjas de la aldea escondida entre la lluvia para eliminar al corredor de la familia Wasabi. Entonces el equipo 7, esta vez sin Kakashi, será enviado a proteger al corredor de los Wasabi, donde conoceremos la historia de Idate, por eso hoy, en un resumen diferente, la misión escolta en el país del Té. La carrera comienza con un viaje en barco hasta otra isla, donde el equipo 7 se reencuentra con los enemigos de los exámenes Chunin, que tratan de sabotear a Idate y consiguen prenderle fuego al barco, pero Idate logra escapar nadando hasta la costa mientras los demás vencen a los tres ninjas bajo el agua. Idate se reencuentra en la costa con el ninja de la lluvia Aoi, el cual era un ninja espía que engañó a Idate para que robara un pergamino prometiéndole que así lograría graduarse de la academia ninja, igual que hizo Mitsuki cuando engañó a Naruto. De esta forma logró robar un pergamino con información ultra secreta y consiguió la espada del espíritu del relámpago, que pertenecía al segundo Hokage. Aquí se revela que Idate es hermano de Ibiki Morino, el sensor del primer examen Chunin, quien por tratar de ayudar a Idate fue capturado y después torturado por los ninjas de la lluvia, dejándole todas las cicatrices que tiene en la cabeza, porque se negó a revelar los secretos de su aldea, estando dispuesto a morir si es necesario, con tal de no traicionar a sus camaradas y a su aldea, algo que Idate no estaba dispuesto a hacer. Pero Ibiki consigue salvarlo, derrotar a Aoi e incluso recuperar el pergamino con la información secreta. Aunque por este Idate fue tachado como un traidor y su hermano dejó de reconocerlo por ser una persona egoísta que solo piensa en sí mismo, siendo incapaz de sacrificarse por otros e incapaz de volver a la aldea y reconocer sus errores. Pero volviendo al presente, Aoi envenena a Idate con aguja Zenbon, y en vez de matarlo lo deja para que muera lentamente. Gracias a este error el equipo 7 logra salvarlo y lo ayudan a recuperarse, incluso Naruto lo carga hasta el segundo punto de partida donde recoge un objeto que forma parte de la ceremonia y de la competencia. Una vez recuperado, continúa la carrera que aún no terminaba, aunque pasó un lapso considerable de tiempo, pero el otro corredor en vez de terminar la carrera, se confió en que Idate sería eliminado, y se detuvo a festejar antes de tiempo. Un consejo de vida, jamás celebren antes de tiempo. Idate alcanza al otro competidor, pero Aoi se interpone para acabar de una vez por todas con Idate y el equipo 7, comenzando la batalla final. Arte Ninja atormenta Zenbon! Chidori! Chidori! Chia! 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 ¡Gracias! Aoi es derrotado por Naruto gracias a que Sasuke le hizo una grieta a la espada relámpago. Algo muy importante en este arco de la serie es que las palabras de Aoi son el desencadenante para el desequilibrio mental de Sasuke y su descenso hacia la oscuridad. Siempre escuché que el último del gran clan Uchiha no era más que un mediocre que avergonzaba a su familia. Donde le dice que las leyendas sobre el último miembro del gran clan Uchiha son ciertas. Que no es más que un mediocre debilucho que avergonzaba a su familia. Algo que a Sasuke le pesa mucho después de enfrentarse con Itachi y darse cuenta de que no es más que un niño jugando a ser ninja en comparación a su hermano. Terminada la batalla, Idate termina la carrera en primer lugar. Ganando la familia Wasabi, aunque no quieren hacer valer su victoria porque Naruto lo ayudó en parte de la carrera cargándolo. Pero no existen reglas que prohíban eso. De hecho, en la carrera se vale todo. Por eso ambas partes contrataron ninjas. Entonces aparece el señor feudal de ese país. Eliminando al señor de esa localidad por corrupción y también disolviendo a la familia Wasabi por sus actos criminales. De esta manera, gracias a Idate, toda la localidad se libera de la dictadura, de la mala gestión económica, los actos criminales como intimidación y corrupción. Dando paso a una nueva época para esta tierra. Algo parecido a lo que sucedió en el país de las olas, solo que los habitantes no fueron quienes liberaron su tierra. Sino los líderes que arriesgaron todo poniendo su fe en Idate. Quien demostraría que es capaz de sacrificarse y luchar por la causa. Gracias por ver el video.